bueno porque sabemos que el señor nos va a hablar este día amén el señor nos va a dar una palabra a cada persona que nos estén viendo por vía de los medios a cada persona que se encuentra aquí presente dios tiene una palabra para usted y para mí amén si me pueden acompañar por favor en eclesiastes 4 11 vamos a abrir el servicio y la palabra de dios se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice la sabiduría trata como hijos a quienes buscas a quienes buscan sus enseñanzas el que ama la sabiduría ama también la vida el que la busca con empeño encontrará la felicidad el que llega a poseerla recibe la bendición de dios amén la sabiduría y dios los amará a ustedes sigan los consejos de ella y estarán adorando a dios mismo obedezcanle y vivirán seguros y además gobernarán naciones confíen en la sabiduría y ella estará al servicio de ustedes y de sus descendientes la sabiduría los pondrá a prueba para ver si realmente la ama pero luego los hará felices y les hará saber sus secretos sigan pues el buen camino para que ella no los abandone así no fracasarán en la vida amén así que debemos de creer más en dios para que él nos dé la sabiduría que él tiene porque en su palabra dice que debemos de ser como él porque somos sus hijos amén somos sus hijos somos la niña de sus ojos y así como él cuida a sus ojos así nos cuida a nosotros amén vamos a hacer una oración para abrir el servicio así es señor te damos gracias padre gracias señor porque tú esta noche señor nos hablarás a padre santo tú padre santo estás aquí señor aunque no te veamos aunque hay veces pensamos señor que no estás aquí con nosotros pero sabemos que tú estás en medio de nosotros señor gracias padre porque también señor le damos la gracia padre al 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 facebook a todos los intermedios que hay padre santo porque a través de de esa comunicación señor hay muchas almas también que se están salvando señor gracias padre porque sabemos que tú nos tienes sorpresas padre santo aunque a veces señor las circunstancias dice otra cosa pero nosotros sabemos que tú eres fiel que tú eres fiel en todo momento padre gracias señor amén dios le bendiga hermanos vamos a cantar en libertad hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo hoy puedo danzar con libertad porque soy amado porque soy amado porque soy amado podemos sentir su gozo podemos sentir su río la sanidad en las aguas podemos alzar podemos sentir tu gozo podemos sentir su gozo podemos sentir su río la sanidad en las aguas podemos danzar a libertad a libertad en la casa de Dios a libertad en la casa de Dios a libertad a libertad Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Somos libres Somos libres Por su sangre Libre soy Somos libres Somos libres Por su sangre Libre soy Libre soy Ahora vamos a cantar Señor Mire El Señor es mi de mí Mi todo, mi todo, el Señor es mi luz, mi Él, el que me hace brindar, el que me hace brindar, el gozo, el que guía mis pasos, el que enciende sus brazos. El Señor es mi Rey, mi todo, mi todo, el Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar, el que me hace brindar, 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 el que me hace brindar El Señor es mi luz, mi ley El que me hace vibrar El que me hace vibrar, te gozo El que lleva mis pasos El que estén en sus brazos El que aborde los celos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar, te gozo El que guía mis pasos El que estén en sus brazos El calor de los cielos El que me hace vibrar, te gozo El que me hace vibrar, te gozo Cristo moriste en una cruz Jesús, te sacaste con poder Perdona mis pecados El que me hace vibrar, te gozo Dios, ayúdame a hacer tu fe Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder, perdona mis pecados Soy, soy, ser mi Señor y salvador Cristo moriste en una cruz Jesús, resucitaste en una cruz Dios, soy, ser mi Señor y salvador Cámbiame, hazme otra vez Ayúdame, hazme otra vez Ayúdame, hazme otra vez Ayúdame, hazme otra vez Cámbiame, hazme otra vez Ayúdame, hazme otra vez Ahora me vas a quedar Te amo más que a mi misma vida Si pudiera contar tus bondales Los números se acabarían Los libros no bastecerían Y si hubiera suficientes días Para decir tus maravillas La eternidad no alcanzaría Ahora los cielos vas a sur Cuando estoy muy junto a ti No me quiero separar Te quiero en mí Te amo por completo Te amo Dios eterno Te amo más que a mi misma vida Te amo con pasión Te amo con favor Te amo más que a mi misma vida No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mi sentimiento es tuyo Tú eres mi pasión Eres mi pasión Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Ya conté lo que más querido Y aunque no se quebre a mañana Mi corazón tiene la calma Pues ahora tú eres mi esperanza A los cielos más a sur Cuando estoy muy junto a ti No me quiero separar Te quiero en mí Te amo por completo Te amo Dios eterno Te amo más que a mi misma vida Te amo con pasión Te amo con favor Te amo más que a mi misma vida No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mi sentimiento es tuyo Tú eres mi pasión Eres mi pasión Eres mi pasión Ahora vamos a acatar Dios manda lluvia Muido Puente M Nano Tienes 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 Que Tu eres mi pasión Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Envía hoy tu fuego Sana mis heridas Saúrame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Envía hoy tu fuego Sana mis heridas Saúrame Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Llenando las vidas De la tierra hoy Señor Manda la lluvia El rocío de tu amor Visita mi vida Cámbiame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu Espíritu Espíritu Envía hoy tu fuego Envía hoy tu fuego Sana mis heridas Sáname Señor Manda la ayuda El rocío de tu amor Llenando las vidas En la tierra, oh Señor Manda la ayuda El rocío de tu amor Visita mi vida Cámbiame Señor Visita mi vida Cámbiame Señor Así es Espíritu de Dios Gracias Padre Porque nos das el privilegio De estar aquí en tu casa Señor Es un privilegio de estar aquí En tu casa Padre Porque nos vas a hablar Señor Nos vas a decir ¿Qué es lo que tenemos que hacer Señor? Todo lo que nos atormentaba Señor Ahorita se va a ir Padre Porque nuestra paz Lo recibimos a través de tu palabra Señor Y estamos aquí Para que nos hables Padre En el nombre de Jesús Úsame en esta tarde Señor Que no sean mis emociones Padre De hablar a tu pueblo Señor Que sea tu Espíritu Santo Para contestar Cada pregunta que tiene En sus corazones Señor En el nombre de Jesús Así lo creemos Amén Dios le bendiga a todos Como están en esta tarde Bendecidos Le damos gracias a Dios Que nos da el privilegio De una vez más De estar aquí en su casa De la misma manera Saludamos a las personas Que nos están viendo en casa Que Dios sigue haciendo el trabajo Dios sigue hablando a su pueblo Y el trabajo de nosotros Es prestar atención Poner atención A la voz de Dios Porque Dios No se ha quedado callado Dios no se le ha acabado Las fuerzas Sino que lo que pasa Es que nosotros Nos hemos alejado De Dios Así de tan lejos Que estamos de Dios Que ya ni discernimos La voz de Dios Entonces por eso Dios nos Nos avisa Dios nos advierte Cada día Cada servicio Todos los días De nuestras vidas Que necesitamos cuidar Necesitamos cuidar Nuestra relación con Dios Nos toca a nosotros Cuidar nuestra relación Con Dios Y a Él Le toca El poder Porque poder No tenemos Dios puede hacer Muchas cosas A través de nosotros Pero es por el poder De Él Entonces Eso es el propósito De Dios En nuestras vidas Y yo creo que Venimos con un corazón Contentos También le damos La bienvenida A las personas Que nos acompañan En casa Y yo creo que Dios nos va a hablar En esta tarde Yo creo que Ya estamos bendecidos Porque pudimos llegar En este lugar En donde Hay bendición Y vida eterna Amén O sea que Ya estamos bendecidos De parte de Dios Porque nos da el privilegio No es por nuestras fuerzas Que nosotros pudimos Llegar aquí Es porque nosotros Es porque Dios A través de nosotros Nos trajo Y Dios tiene un plan Para nosotros Acuérdese que No somos cualquier persona Sino que somos Hijos de Dios Y cuando somos Hijos de Dios Hoy Como todos los días El Señor Nos habla Amén Algo está haciendo Giovanni No hay otro micrófono No hay ruido Dios tiene preparado Algo para el mundo Así Lo que es Las buenas Noticias Hasta Hasta yo me sorprendí Con mi voz Dios nos quiere Preparar Para lo que Sigue Acuérdese Que tocamos Algo acerca Del servicio Pasado Sobre lo que Es los sentimientos Cuando algo Sucede A nuestro alrededor Y sucede Algo aquí También En donde está La El error En lo que Sucede afuera O aquí Porque acuérdese Que si Si no reconocemos Algo Que está mal Ese algo No se va A arreglar Entonces El problema Más que arreglar El problema Nos arregla A nosotros Entonces Cuando batallamos Mucho tiempo Con el mismo Problema No será Que no nos Queremos Componer Todavía Porque los Problemas Es fácil Solucionarlo Pero porque Hay veces Que Como que no Quejamos Nos quejamos Con el mismo Problema Entonces De lo interior Del corazón Dice el señor En Proverbios Cuatro Veintitrés Dice Sobre toda Cosa Guardada Guarda Tu corazón Yo hago Una pregunta En esta tarde Que tenemos Guardado Dice el señor Sobre toda Cosa Guardada O sea que Está bien Está guardado Por ejemplo El título De la casa Donde está Guardado El título Del carro Donde está Guardado O Algo O el dinero Donde está Guardado El dinero En la caja Del De la camioneta O Allí Afuera Afuerita Donde está Guardado El dinero O algo Que nosotros Cuidamos De lo que Comemos Cuando nos Dice ¿Sabes qué? Come ese Lo primero Miramos Si ¿Qué es? Si nos Diera algo En una botella Desconocida Decir ¿Sabes qué? Tómate este Y nosotros ¿Qué es lo que Hacemos? Así nada más Agarrarlo Y tomarlo Y si es Veneno Vea que Nos cuidamos La casa Este cajón También lo cuidamos Les decía El servicio Pasado Sobre lo que es Yo he visto Casas Que tiene Cámaras Por todos Lados En cada esquina Para cuidar La casa Que nadie Entra allí Si algo Sucede Fuera de la casa A ver Vamos a investigar En el video Porque está Grabando video En la cámara Vamos a ver En el video Quien llegó En la puerta De la casa Dejó un daño O algo hizo Vamos a ver O sea que Dice el Señor No estamos diciendo Que eso es malo Lo que dice el Señor Aparte de lo que Guardas Guarda Tu corazón Dame Proverbios Cuatro Por favor Vamos a empezar Con el mensaje Del día de hoy Porque Conocer la verdad No es estudiar Este La Biblia Conocer la verdad Porque este Es el mundo Este es El universo Este no lo podemos Lograr entender Con la mente Humano Al menos Que Dios Le place Revelarnos Ya está Revelado Es cierto Pero tiene que ser Espiritual Uno para entenderlo Entonces les decía Conocer la verdad No es estudiar Este Conocer la verdad Es que este Me estudia a mí Si estamos Entendiendo Este Me estudia A mí Que tiene que estudiar Lo que pienso Lo que siento Porque si nada Más estudiamos Este Y sin Sin O sea que sin Estudiarme a mí Conforme la Biblia Lo que va a pasar Es que vamos a caer En juzgar Juzgar Y juzgar No es que tal Persona hace Este Y este Y por tanto Juzgar Cuando nos damos Cuenta Estamos más Confundido Como dice uno Estamos más Confundido Que Adán y Eva En el día De la madre Entonces el propósito Del enemigo En nuestras vidas Es confundirnos Cuando un ser humano Ya está confundido Lo primero Que se le quita Las ganas De hacer Es Sabes que Ya no voy En la casa de Dios ¿Por qué? Porque ya ni sé Quien habla la verdad Quien dice verdad Quien dice no Tan confundido Que ya ni sé Mejor ¿A qué voy? El propósito Del enemigo Es confundirnos Pero si Ese Lo estudiamos Obvio Vamos a empezar Por estudiar Pero luego Con lo que estudiamos Estudiar Nuestra vida Con este Y nos damos Cuenta Cuáles son Los errores En quitarnos Y quitarnos Conforme La palabra De Dios Porque si Se arregla El mundo Con esto Pero si Yo no me arreglo ¿Qué ganaría Yo? No gano Nada O sea que Dios empieza Por la casa Proverbios Veinti Está bien Ahí está bien Cuatro Pero versículo Veintitrés Creo yo ¿Qué traducción Es esa? Es algo Diferente Ahí pero Vamos a ver En diferentes Traducciones Vamos a leer La palabra De Dios En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Precioso Espíritu Santo Dice Y sobre todas Las cosas Cuida Tu mente Porque Ella Es la fuente De la vida Mente Vamos en La Reina Valera Por favor La traducción Lenguaje Actual Acuérdese Que este Está conectado Con este El campo Del enemigo Es aquí Les decía Hace rato Que si Que si Probáramos Una persona Agarráramos Una botellita De Cualquier cosa ¿No? De lo que vende Ahí en la Veterinaria Y se lo damos Tómatelo La persona Va a decir ¿Qué me Estás dando? ¿Verdad Que se cuida? Pero si Le decimos A alguien Escucha Este mensaje Si se Acuerda Que Todo lo que Escuchamos Nos afecta El veneno Entra por aquí El veneno Para el cuerpo Entra por la boca El veneno Para nosotros Para nuestra Alma Entra Por lo que Escuchamos Todo lo que Escuchamos Nos va A afectar La fe Viene por El oír Y el oír La palabra De Dios Mi trabajo Es escuchar La palabra De Dios La fe Sucede Como si Fuera Por arte De magia Pero hice Algo Escuchar La palabra De Dios Y para Que el enemigo Me contamina Es a través De un mensaje También Escucha Este Te mando Un mensaje Por texto Escucha Este Verá Entonces Empieza La duda Yo a través De ese Me mandan Videos Me dice Escucha Este Pero luego Estudio Cuál es el Propósito De esa persona Que me mandó El video Usado Por Dios Usado Por el enemigo Entonces Así como Nos cuidamos Que nos metemos Por la boca Debemos De cuidar Que me Estás Dando No será Veneno No será Confusión Ya una Persona Confundido Ya no Quiere nada Con Dios Porque ya Ni sabe Donde queda El norte Ni el sur Dice en otra Traducción Es Sobre toda Cosa Guardada Guarda Tu corazón Porque de El Mana La vida Vamos a ir En la PDT Por favor Estoy hablando Por fe Porque no veo Nada En la Computadora Así que Dios nos Quiere Enseñar Como debemos De De arreglar Nuestra vida Delante De El Dice Aquí Ante Todo Cuida Tus Pensamientos Porque Ellos Controla Tu Vida Jonathan Si me Traes El Control Remoto Por favor De 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 Ante Todo Cuida Tus Pensamientos Porque Ellos Controlan Tu Vida Ya control O sea que Yo tengo Autoridad Sobre mi Mente O sea que Yo tengo Autoridad Sobre Que Voy a Meter En esta Mente Pero En el Pero Lo que Voy a Meter En este Pensamiento El Día De Mañana Los Pensamientos Me Van A Estar Controlando Acuerdo Con lo Que Le Metí Adentro Si Le Metí Biblia Pues Va Estar Buena La Cosa Pero Y Que Tal Si Metí Otras Cosas Ante Todo Cuida Tus Pensamientos Porque Ellos Controlan Tu Vida Me Dijo Una Persona La Otra Vez Tan Lejos Tengo El Diablo De Mi Será Cierto Será Cierto Que Tan Lejos Está El Diablo De Nosotros ¿Qué le Diría La Televisión A Este La Televisión Le Diría A Este Te Tengo Tan Lejos Pero El Día Ese A La Televisión Si Estoy Tan Lejos De Ti Pero Desde Aquí Te Empiezo A Controlar Si Yo Quiero Te Apago ¿Qué es lo Que estoy Dando A Entender Lo Que Estoy Enseñando Es Que Este Es Que Este No Es Para Estudiar A Lo Que Hace La Gente A Que Hace La Gente Y Que No Hacen Que Enseña Bien Que No Enseña Mal Ellos Entregarán Cuenta A Dios Si Enseña Mal Lo Que Dios Quiere En Nuestra Vida Es Claro Que Hay Que Enseñar Pero Primero Este Libro Me Tiene Que Este Libro Me Tiene Que Examinar A Mi Porque La Otra V Dimos Un Ejemplo Acerca De Este Que Este Es Parecido Al Mar ¿Quién Puede Si no Es Que Dios Permite Que Sucede Así Este Si no Lo Entendemos Con la Mente De Dios Nos Va A Volver Loco Al Rato Vamos A Tener Que Buscar Un Manicomio En Donde Meternos Ese Lo Podemos Entender Con La Ayuda De Dios O Sea Que Dios Este Es Luz Para Nosotros Esta Es La Espada Del Espíritu Santo Cada Vez Que Oramos Yo Aconsejo A Las Personas Cada Vez Que Ora No Metes Citas Bíblicas En La Boca Del Espíritu Santo Que Sea El Espíritu Santo Que Agarra Aquí Lo Que Te Aplica Porque Yo Creo Que Es El Espíritu Santo Porque Dice La Palabra De Dios Así Acuérdense Una Cosa Que También El Enemigo Usa La Biblia Hay Una Cita Bíblica Que Viene Aquí De Donde Quien Es El Que Me Lo Hizo Si Nosotros Justificamos Algo Para No Obedecer A Dios Satanás Agarra Una Cita Bíblica Para Darnos Por Nuestro Lado Dice No Está Tan Mal Dice La Biblia Que Dios Es Amor O O O Que El Enemigo Nos Sigue El Rollo Nos Sigue Dice No Está Tan Bien Nos Empieza Como Que A Calmar La Conciencia Si Es Cierto Está En La Biblia Y Ya Empezamos A Caminar Y Ahí Es Donde La Mente Se Empieza A Torcer Porque Ya Escuchamos Otra Cosa Que Sería Lo Que Contamina La Mente Les Decía Hace Rato Que Sobre Lo Que Dice Dios Sobre Toda Cosa Guardada Guarda Tu Corazón Porque De Ese Mana La Vida Algo Que Tenemos Que Lo Guardamos Bien Los Papeles De Los Niños Hay Que Guardarlo Bien La El Título De La Casa Hay Que Guardarlo Bien La Casa Hay Que Cuidarlo Bien No Sé Que Estoy Hablando De Esta Casa Pero Dice El Señor Sobre Todo Ese Cuida Tu Corazón Como Quien Dice También Si le Pusiste Cámaras A tu Casa Para Vigilarlo También Ponle Una Cámara También Ponles Cámara Sobre Tu Corazón Sobre Tus Pensamientos Que Esté Vigilado Las 24 Horas Del Día Por Esta Luz Estamos Entendiendo Vamos A ver A ver Que es Lo Que Contamina El Corazón O Que Es Lo Que Está Dentro Vamos A ir A Efesios 4 25 Allá Al rato Regresamos Allá Es Está Bien Está Bien Ahí lo dejamos Así que dejen las mentiras Y díganse siempre la verdad unos a otros Porque todos formamos parte del mismo cuerpo No permitan que la ira los haga cometer pecados Que la noche no los sorprenda enojados No le den ninguna oportunidad al diablo Para que los derrote Vamos a ir a primera de carta Primera de Pedro, capítulo 2 Primera de Pedro, capítulo 2 Desde el principio dice La piedra viva y el pueblo santo Entonces no hagan ningún mal No digan mentiras Dámelo en, está bien, está bien No digan mentiras, no sean hipócritas No sean envidiosos Ni se maldigan unos a otros Sean como bebés recién nacidos Y busquen con ansias la leche espiritual pura Así podrán creer y ser salvos Ya que han saboreado lo bueno que es el Señor A todos los que estamos aquí Verdad que ya los saboreamos Algo del Señor Ya hemos probado algo del Señor Que es, que es real, que es verdad Pero sin embargo el enemigo lo sabe ese Por eso nos confunde Bueno si nos dejamos Contaminar por él Porque acuérdense que tenemos Autoridad sobre él Pero aquí hay una lista Dice sobre todo Dice en otra traducción Dejen Dejen Porque este control Un ejemplo que quiero poner Porque este control Puede controlar La televisión El día de hoy Casi toda máquina ya tiene Control Porque este puede controlar Desde acá La televisión Porque este Tiene algo De allá Adentro de la televisión Si me entienden No sé exactamente Cómo funciona ese Pero este Tiene algo Entonces En el ser humano Dice Entonces no hagan ningún mal El mal de dónde viene De quién es el mal Como dijo uno Pues del diablito Pero se me hizo muy Mejor del diablo A secas Entonces Entonces no hagan ningún mal No digan mentiras No sean hipócritas No sean envidiosos Ni Ni se maldigan Unos a otros Sean como bebé Recién nacido Y busquen con ansias La leche espiritual Pura Así podrán crecer Y ser salvos Ya que han Saboreado Lo bueno Que es el Señor Entonces diría Como decía Alguien Que le dije Satanás Lo tengo tan lejos De mí Dicía Satanás Diría Satanás Si tenemos este En nosotros Diría Si estoy tan lejos De ti Pero desde aquí Te voy a estar controlando Por lo mío Que está en ti Dice esta La televisión Desde aquí Te voy a estar controlando Porque tengo algo En ti Que te haga Aprender O cambiar O apagar Es un ejemplo Para entender Más fácil Las cosas Vamos a ir a Santiago Santiago 1 Al rato Regresamos allá Santiago 1 21 Estamos viendo Las influencias Del enemigo O del mundo En nosotros Por eso Dios Nos dice En Pedro Del que Dejen Pero eso Lo podemos Solamente Podemos Dejar Cuando este Nos estudia A nosotros Si este Si este Lo usamos Para estudiar El mundo Nos vamos A caer En jueces De toda La gente Pero si Ese Lo estudiamos Si este Me estudia A mí O sea Que yo estudio Mi vida Con la ayuda De la Biblia Entonces La Biblia Mismo Enseña Que Cuáles son Las influencias Del enemigo En mí Y lo saco Porque si Hay influencia Del enemigo En mí Desde lejos El enemigo Me va a estar Controlando Yo te voy A desanimar Si yo quiero Desde aquí Te desanimo Desde aquí Te meto La duda ¿Por qué Funciona Ese Dijimos O dije Porque Ese Se conecta A algo Adentro Del aparato Y desde aquí ¿De qué Sirve Que Que el enemigo Lo tenemos Tan lejos De nosotros Pero si Tiene algo Suyo En nosotros ¿Y dónde Se encuentra Ese? ¿En los pies? ¿En la mano? ¿O en el pelo? No Es en la mente Y en el corazón Ahí es donde Dios dice Sobre toda Cosa guardada Guárdalo Así como Tienes tu casa Cámaras Por todo Por todo lado Para que Nadie Entra En tu casa Dice el Señor Pues instala Cámaras En la mente Y en el corazón Claro Esa es la palabra De Dios Nada más Estoy Para paseando Nada más El trabajo El trabajo Nosotros es Ir en la presencia De Dios De decir Acerca de la Biblia Que se leyó Se leyó Hoy en el servicio En donde Estoy mal Porque en la presencia Del Espíritu Santo Hasta los regaños Se sabe rico Él tiene su manera De corregir Ese cual Oír Y obedecer Santiago Uno Está bien Oír Y obedecer Estamos hablando De obedecer La palabra De practicar La palabra Hay veces Que Aprendemos Mucho Y a Cuantos días Después Como que Nunca Hemos aprendido Nada ¿Por qué? Porque solamente Se va a quedar La enseñanza En nuestra vida Cuando lo practicamos Algo que no Practicamos El día de mañana Ya no lo tenemos Dice aquí Que la persona Que no practica La palabra De Dios Es como una persona Que ve Su cara En el espejo Se ve Quien es Se reconoce Dice Está bien Y se va Y ya no se recuerda Como él Ahora tiene que regresar Al espejo De nuevo Para volver a ver Si está bien Para recordar Su cara Es lo mismo Que sucede Con la palabra De Dios Cuando nada más Lo escuchamos Recuerden esto Estimados hermanos Estén Estén más dispuestos A escuchar Que hablar Que hablar No se enojen Fácilmente Otra vez O sea que El enojarse Trae consecuencias El que vive enojado No puede vivir Como Dios Manda Por eso Por eso Dejen Todas esas Mala Mala Conducta Y todo El mal Que tanto Los rodean Y acepten Con humildad El mensaje Que Dios Ha puesto En cada uno De ustedes Ese mensaje Tiene el poder De salvarlos Aquí también Nos está diciendo Dejen Para nosotros Para nosotros Para dejar algo O para Desechar algo O para sacar Algo De aquí Tenemos que reconocer Primero Que lo tenemos Envidia ¿Qué es la envidia? Que cuando una persona Supera Prospera Consigue algo Más Y que nos duele Aquí Es una señal Les decía hace rato Cuando sucede Algo A nuestro alrededor Y nos afecta En lo interno ¿En dónde está el mal? ¿En lo externo O en lo interno? Interno Entonces Cuando alguien Cuando alguien Compró un carro Del año Vamos a decir Si alguien Compró un carro Del año Y me duele A mí ¿En dónde está el mal? ¿El que la persona Compró un carro Del año? ¿O es que yo? Hay algo raro Aquí Si me duele Es la envidia Entonces Hay veces Que queremos Cubrir Nada más La envidia En tapar Y tapar No Pues es que Yo no tengo un carro Del año Pero Pues por lo menos Estoy sano O Pero tengo este Pero Tengo una Linda esposa O Pero el mal ¿Cuál es ¿Cuál es la falla En mí Que se hay que arreglar? Le dicen A los Alcohólicos Que para dejar De tomar Tiene que reconocer Lo primero ¿No? Hay personas Que yo veo Que son alcohólicos Pero dicen Yo lo controlo Pues no Todavía no lo Reconoce Entonces Por lo tanto No va a dejar De tomar Porque todavía No lo reconoce Es lo mismo Con nosotros Si lo que Acabamos De ver Decir mentiras Hipocresía Chisme El egoísmo Envidia Si nosotros Decimos No Ese no lo tengo Yo Todavía no lo Reconocemos Y por lo tanto Se va a quedar Un buen rato Ahí todavía Y si se queda Ahí todavía Por lo tanto Satanás dice Ahí tengo Algo Mío Dentro de ti Y por eso Desde aquí Te controlo El desánimo Cuando una Persona anda Desanimado Ya no quiere Seguir Acuérdense Que Dios Tiene promesa Para nosotros Y el mismo Enemigo Lo sabe Pero que Pasaría Si sabe Que hasta aquí Nada más Ya no quiero Nada El enemigo Salió Con la suya Entonces Logró Entonces Hay que Desechar Todo Cada Influencia Del enemigo Que está En nuestra Mente En nuestro Corazón Hay que Sacarlo Todo Así No tenga Control No puede Controlarme De lejos Porque Todo Porque todo Lo que Estamos Aquí Son Demonios La Ira Es un Demonio Y de Quién Es el Demonio Es Ayudante Del Espíritu Santo O es Ayudante De Satanás O sea Que Diría Satanás No estoy En ti Pero uno De mis Trabajadores Si está En ti Si 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 Me Están Si Tenemos La Envidia En nosotros Diría Satanás Es Cierto No estoy En ti Estoy Tan lejos De ti Pero uno Uno De mis Trabajadores Si está En ti Él Va Hacer El Trabajo Por Mi Ahí Es De Donde Viene La Lucha Interno Dice Santiago Cuatro Que De Donde Vienen Las Guerras Los Pleitos De Donde Viene Por Lo Que Siente Las Personas En Las Iglesias Aún Se Empiezan A Pelear Las Mujeres Con Mujeres Que Por Que Porque Se Ven Como Rivales Esa Esa Una Influencia Vamos a decir De otra Manera Ese es Un Trabajador De Satanás Acuérdense Que El Trabajador De Satanás Hace El Trabajo Que Hace Él Entonces Por eso Dios Nos Prepara Cuida Tu Corazón El Chisme Como Es El Chisme Que Es El Chisme Es Es Hablar De Alguien Cuando No Está Presente Nuestro Corazón No Es Basurero Si Viene Alguien Vamos A Dar Un Ejemplo Yo Ya Me Puse De Ejemplo Y Ya No Me Quiero Poner Ejemplo Vamos A Decir A Agustín Que Llega Alguien Con Él De Decir Sabe Que Te Quiero Decir Algo Acá Entre Nos Ese Lenguaje Acá Entre Nos Es Del Diablo Es Un Ejemplo Nada Más Te Voy A Decir Algo Del Pastor O sea Que De Que Hablan Mal De Mi Ese A Mi No Me Afecta Ese Ya Ya Fui Preparado Allá En Tucson Que Alguien Iba Hablar De Mal De Mi O sea Que Alguien Tiene Que Ir Al Infierno Si Me Entienden Entonces Si Alguien Llega A Hablar Mal De Mi Con Agustín Ese No Me Afecta A A Mi Pero A El Si Le Va A Afectar El Que Escucha El Chisme Es Basura Que Viene A Dejar Cae Aquí Entonces Cuando Llega Alguien Con Usted Te Quiero Decir Algo Acá Entre No Sabe Que Mi Corazón Mi Mente No Es Un Basurero O sea Que La Persona Está Cargado De Chisme Porque No Se Cuida No Todo Entra Por El Oído Por Falta De Cuidar La Relación Con Dios El Enemigo Nos Sopla Algo Y Nosotros Lo Creemos Podría Ser Y Al Rato Contaminamos A Otra Persona De Decir Si Te Fijaste Así Viste El Pastor Que Hizo Así Viste Este Ya La Persona Ya Está Contaminado Ahí Es Donde Vienen Las Guerras Las Luchas Desánimo Como Sucede Con La Fe Así Sucede Con El Veneno También Entonces Ahí Es Donde Dice El Señor Que Cuál Es El Tema Que Estamos Tocando De Cuidar Sobre Toda Cosa Guardado Guarda Tu Mente Estamos Hablando De Las Dos Maquinarias Del Poder De Estas Máquinas Que Tenemos Les Daba Un Ejemplo Hace El Servicio Anterior Personas Que Han Tomado La Decisión De Quitarse La Vida Y Y Lo Tomaron La Decisión Con Este Y Este O Se Que Este Y Este Es Más Peligroso Que El Diablo Este Claro Tiene Que Ver Con La Influencia En Realidad El Diablo Está Bajo Nuestros Pies Pero El Saca Provecho En Todo Donde Nos Descuidamos Tenemos Que Cuidar Lo Que Entra Aquí En La Mente En El Corazón Todo Lo Que Entra En La Mente Y Lo Empezamos A Pensar Daba Un Ejemplo El Servicio Pasado Sobre Lo Que Escuchamos Todo Lo Que Se Ve A Través De La Televisión Internet A Través De La Radio Todo Ese Nos Afecta Todo Ese Nos Afecta Hay Algo Que Sucede A Nuestro Alrededor Y Nos Afecta Adentro Hay Algo Mal Adentro Normalmente Cuando No Conocemos A Dios Echamos La Culpa Las Personas Es Que Sucedió Así Porque Tal Persona Tuvo La Culpa Mi Esposa Tuvo La Culpa O Las Mujeres Dicen Mi Esposo Es El Culpable Yo Tuviera Enorme Pero Mi Esposo Me No Hay Justificación Delante De Dios Conocer La Verdad Quiere Decir Ya No Tenemos Escusas Y El Enemigo Lo Sabe Ese Por Eso Dios Nos Está Preparando Para Lo Que Sigue Para Lo Que Viene Acuérdese Que Estamos Acuérdese Que Estamos En Tiempos Difíciles Las Cada Día Se Pone Peor Y Dios Nos Quiere Preparar Dios Nos Quiere Preparar Para Lo Que Viene El Que Sabe El Futuro Es Dios Y El Mensaje Nos Va A dar Dios Nos Va A dar El Mensaje Acuerdo Con Lo Que Viene En Futuro Ataques Dice En Mateo 7 Que Creceron Los Ríos Subió Las Aguas Soplo El Viento Contra La Casa Y La Casa No Se Cayó Porque Estaba Construida Sobre Piedra Pero Hay Otra Casa Que Estaba Construida Sobre Arena Y El Señor Jesucristo Dio El Ejemplo Explicó Sobre Ese Que Quien Cuál Es La Casa Que Está Construida Sobre La Arena Es La Casa Comparado Con Una Persona O Es La Persona Comparado Con Una Casa Construida Sobre La Arena Es La Persona Que Escucha La Palabra De Dios Pero No La Obedece Nada Más Lo Supo Y Esa Casa Desapareció Entonces Dios No Nos Engaña Que Sería Los Ríos Acuérdense Que Esa Cita No Es Literal Crecieron Los Ríos Vino La Lluvia Creceron Los Ríos Soplo El Viento En Contra La Casa Esa Cita No Es Literal Está Hablando De Esta Casa Que Va A Venir Ataques Que Va A Venir Le Va Llover Sobre Una Persona Sobre Nuestra Relación Con Dios Les Decía La Otra Vez Que Injusticia Que Pasaría Si Practica Una Injusticia En Su Contra Más Si Eso Con Un Hermano De La Iglesia Sabe Que Ya No Voy En La Iglesia Porque Hicieron Una Injusticia Pero Que No Dice La Palabra De Dios Que Vendría Problemas Está Hablando De Los Problemas Normalmente Cuando Nosotros Queremos Regresar No Es Por Un Problema Vemos Tan Grande El Problema Que Sabe Que Mejor Si Así Es Seguir A Jesús Mejor Hasta Aquí Nada Más Pero Tenemos Que Recordar Lo Que Dios Ha Dicho De Nosotros Acuérdense Acuérdense Que Nosotros Estamos Tenemos Una Carrera Y Vamos Este No Es La Situación De Nosotros Estamos En El Caminar A Lo Que Dios Tiene Para Nosotros La Salvación La Salvación Está Asegurada Hablando De Dios Osea Que Lo Que Dios Nos Da Nunca Nos Va A Quitar Pero El Enemigo Nos Quiere Confundir Para Decir Sabe Que Señor Dios Nunca Nos Va A Quitar Lo Que Nos Da Pero Nosotros Si Lo Podemos Renunciar Que Tan Peligroso Que Somos Cuando Este Se Contamina Lo Primero Que Hacemos Le Echamos La Culpa A Dios Lo Primero Que Se Nos Quita Es Ir En La Casa De Dios Cualquier Sea El Pecado Que Comete El Ser Humano Media Vez Que Logra Llegar En La Presencia De Dios Y Le Pide Perdón Es Perdonado Y ¿Quién Me Asegura A mí Que Llego Que Llego En La Presencia De Dios Cualquier Pecado Dios Lo Perdona Adulterio Pornicación Pecados Asesinos Pero Y Si Quien Quita Quien Ya No Me Da La Gana De Pedir Perdón O sea Que El Problema No Es Dios El Problema Es El Ser Humano Cualquier Pecado Porque Jesús Murió Por Todos Los Pecados Pecados Del Pasado Presente Y Futuro Pero No Ese No Quiere Decir Si Dios Es Perfecto Si Dios Ha Hecho El Trabajo Perfecto No Debemos De Confiar Porque El Problema Somos Nosotros Que Invitado Dejamos Entrar Aquí Un Trabajador De Nuestro Enemigo Dejamos Entrar Aquí Chisme El Problema Es Si Ya No Podemos Llegar En la Presencia De Dios De Pedir Perdón Ese Es 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 Verdad Problema La Experiencia Que Yo Tenido Con Dios Es Que Sabe Que Señor Pues Para Que Pedir Te Perdón Te Fallé Y Te Fallé Y Te Fallé Verdad Que Dios No Es El Que Me Dice Sabes Que Estás Haciendo Lo Mismo Ya No Te Voy A Perdonar No Verdad Que No Es Dios Es El Ser Humano Del Que Se Le Quita La Gana De Pedir Perdón A Dios Ya Pues Si No Pides Perdón A Dios Ya Ese Pecado Se Quedó Ahí Vivo O Se Que Se Quedó Ahí Y La Paga Del Pecado Es Muerte Entonces Satanás Va Hacer Su Lucha Pero Dios Dice Cuida Sobre Toda Cosa Guardada Guarda Tu corazón Guardar El corazón Es que Tocar La puerta Quien es Un ladrón Pues aquí No dejamos De entrar Ladrón Quien es Yo soy El chisme Tampoco Porque ese Me contamina Todo Lo que Vimos Ahorita El que Vive Enojado No puede Vivir Como Dios Manda Por eso Dejen Toda Toda Esa Clase De Mala Conducta Y todo El mal Que Tanto Los Rodea Y acepten Con humildad El mensaje Que Dios Ha puesto En cada Uno De ustedes Ese Mensaje Tiene El poder De salvarlos Vamos a regresar Otra vez Por último A Primera Carta De Pedro Capítulo Dos Ya para Dar Este Servicio Yo creo Que Dios Ya nos Dio Lo que Necesitamos Tenemos Mucho Que Estudiar De Nosotros Tenemos Mucho Que Estudiar De Nosotros Dámelo En Reina Valera Por favor Entonces Conocer La verdad Es Que Este Me Estudia Quiere Decir Que Estudiando Estudiar Y Practicar Es Lo que Quise Decir Pero Si solamente Estudiar Nos Caemos En Juez Y Dios No nos Ha Dado El permiso De ser Juez Ya Nos Metimos En Problemas Entonces Porque Este Nos abre Los Ojos La Biblia Nos Abre Los Ojos Desechando Desechando Pues Toda Malicia Todo Engaño Hipocresía Envidias Y Todas Las Detracciones Deseado Como Niños Recién Nacidos La Leche Espiritual No Adulterada Para Que Por Ella Crescáis Para Salvación Si Es Que Habéis Gustado La La Benignidad Del Señor Eso Es El Mensaje Que Dios Me Ha Dejado En Mi Corazón Me Ha Puesto En Mi Corazón Y Creo Que Aprendimos Algo En Esta Tarde Que Le Damos Gracias A Dios Que Nos Sigue Preparando Nos Sigue Enseñando Que Tenemos Dios Nos Dejó Máquinas Preciosos Pero Tenemos Que Cuidarlo Que No Vaya Venir El Enemigo A Contaminarlo El Enemigo Él Nos Habla A Traves De Imaginaciones O Usa Personas Para Contaminarnos Entonces Pero Si Nos Si Nos Estudiamos Nuestra Vida Con La Biblia Yo Creo Que Vamos A Discernir Cualquier Contaminación Que Viene Hacia Nosotros Y Así No Dejamos Entrar Amén Vamos A Poner Sobre Nuestros Pies Y Vamos A Seguir Vamos A Traer Diezmos Ofrendas Vamos A Hacerlo Con 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 Lo Más Importante Vamos A Pedir A Los Diáconos Que Repartan Los Sobres Levanta La Mano Si Necesita Un Sobre Y Pues Vamos A Seguir Enseñando La Palabra De Dios Mañana Vamos A Estudiar La Palabra De Dios Y El Miércoles Vamos A Estar Aquí A Las Seis De La Tarde Vamos A Venir Aquí Adorar Alabar Al Nombre Del Señor Que Pronto Viene Por Nosotros Estamos Preparando Porque Jesucristo Pronto Viene Así Es Todo Bien Hay Anuncio Si No Hay Anuncio Vamos A Orar Por La Semilla Y Luego Oramos Para Ser Despedidos De La Mima Manera En Casa Hacemos La Invitación El Próximo Servicio Es A Las Seis De La Tarde Miércoles Si Vive Por El Área De Tulsa Oklahoma Y Si Vive En Otro Lado Pues Busca Un Lugar En Donde Se Predica La Biblia Y Aplique La Biblia A Su Resultados Amén Vamos A Extender Nuestro Mano Por Acá Para Orar Por La Semilla Así Señor Te damos Gracias Padre Gracias Porque Nos Has Bendecido Señor Nos Bendices Padre A Través De Tu Palabra Señor Nos Enseña Cómo Debemos De Comportar Señor Nos Enseña Cómo Debemos De Cuidar Nuestro Corazón Señor Para No Ser Contaminado Señor Para No Ser Engañado Ni Ser Confundido Señor Gracias Padre Porque Estás Aquí Aquí Está Tu Santo Espíritu Señor Enseñándonos Padre Gracias Señor Ayúdanos A Poner Tu Palabra En Práctica Señor Porque Ahí Está La Bendición Señor Ahí Es Donde Está La Convicción Padre En El Nombre De Jesús De La Mima Manera Señor Nos Pudimos De Acuerdo Con Este Pueblo Este Pueblo Sabe Escuchar Tu Voz Señor De Traerte Los Diez Las Ofrendas Señor Te Lo Ponemos En Tu Mano Padre Que Los Bendigas Que Los Multipliques Señor Así Como El 10% Como El 90% Señor Hemos Creído En Tu En Tu Promesas Señor Que Tú Abrirías Las Ventanas De Los Cielos Y Derramarías Bendición Hasta Que Sobre Abunde Sobre Nuestra Casa Señor Que En La Casa De Mis Hermanos Señor Siempre Habrá Abundancia Señor Así Lo Decimos Porque Así Dice Tu Palabra Señor En El Nombre De Jesús Amén Así Que Le Pido A Mi Esposa Que Nos Despida Con Una Oración Para Dar Final Este Servicio Dios Les Bendiga Amén Así Vamos A Cerrar Los Ojos Para Hacer Una Oración Así Señor Te Damos Gracias Padre Porque Así Como Nos Trajiste Señor A Tu Casa Así Nos Llevarás A Nuestros Hogares Padre Santo Cuida Esos Vehículos Padre Santo De Mis Hermanos Señor Gracias Padre Porque Así Como Tú Nos Hablaste Aquí En Tu Casa Señor Así Hablaste A Todas Las Personas Padre Que Se Hayan Nos Hayan Visto Padre Santo Por Los Medios Señor Gracias Padre Porque Yo Sé Que Tu Palabra Alcanzará A Todo Aquel Que Está Ahí Afuera Señor Tú Les Mostrarás La Grandeza Que Eres Padre Gracias Señor Amén